Ejejeje Ejejeje Desde que regresé el setup Siempre pierdo el culo Osea como que patino mucho Eso es porque tiene mucho de alerón trasero Seguro Osea es mas como El balance de freno estaba en 50 Pero como, osea es mas complicado que eso Porque cuando frenaba Se me va el culo, osea El carro no quiere frenar recto, entonces estoy tratando de averiguar Que coño Seguramente es porque marico cuando estas Cruzando, baja las marcas de golpe Osea las marchas Quiero decir Seguramente es eso, osea cuando estas cruzando El marico frena y ve bajando las marchas Poco a poco Si era, y tambien era mas como que El La altura de ride height, no se Estaba rara, algo sentia rara Pero estoy poco a poco Ya regresando a lo normal Marico pero metete abajo del carro Y la apretala Esta como cuando yo veo los videos de De los datos técnicos En Youtube Y la apretala Marico yo hago Vehicle Dynamics En Rivian Tengo que ponerme las pilas Marico este Si En el provecho Ay nos parece que veis que entra el otro club La otra 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 Coño, Here Erick, Erick, entra rápido, ocupate. Ahora... Entra hijo de puta, te voy a partir el culo. Ahí está. Entre Kevin y Erick, el primero que lance la punta para rechar, adiós, afuera. ¿Eh? Se me comportan, muchacho. Está la jeta, mamá, güey, güey. Ahí está, para afuera, ya, listo, para afuera, bótase a mardito. Entra, entra, Erick, entra, Erick. ¿Qué pasó, Becerro? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Erick? ¿Cómo te fue hoy en el trabajo, güey? Ah, jada, marisco ladillao, papá. Madre mía, hermano. Todo ladillao, marisco. Quiero ser rico, ¿no? Era que sí, marisco, si fuera más rico. Si fuera, si fuera rico para mí, no, marisco. No lo tuviera usted de amigo, güey, así de fácil. Maldito. Lo que menos te hubiera siendo jugando esta mierda. Ey, que ya, de una vez. Ya nos fuimos, ¿eh? ¿Qué vas a esperar? No, joda. Yo tuviera un simulador de 15 mil dólares, marisco, pegado a esta mierda. Compré tu Formula 1 y anda ahí por todas las calles allá en Michigan. Ey, cortenme el Red Bull. Papi, Michigan, Michigan tiene carácter como Venezuela, güey. ¿Quién tiene el Red Bull? Son horribles. ¿Quién tiene el Red Bull? Invitaron a Rayito, invitaron a Rayito. ¿Quién tiene el Red Bull? No escucho el rayo, ¿no? Yo para el marico, para el GTA no llego. Juego esto y... ¡No! Joda, Erick. Sí, marico, no llego, papi. Ya me regañaron. ¿En serio, marico? Sí, marico, ya. Ya, a mí se habían tardado mucho. ¿Qué? Oye, venga, si sonó ahorita, marica, es un RPG. Ponernos ahí en altavoz, marica, hablamos con ella. Me regañaron, marico, me regañaron. Y aquí de verguita, ya de aquí me tengo que ir. No, la costai. Ella no entiende que esta es tu felicidad, marico. No, la costai. No hay coco, no hay coco, te dijeron. No, no tanto eso, sino que... Partenes a la Día encima, el tiquiti, 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 tiquiti. Sí, prefiero quedarme quieto, marico. Papi en inglés vas a recho y... Es guayololo, lo bueno. Esa de inglés vas a decir. No, 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 no. No, 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 no. Vean, no, 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 no. Me voy con el McLaren de Canadá. Esa arma ni variada hasta cuando cogí la misma verga. Yo quería traigo porque yo soy sólido contra el marico. El perfeidor con el interpacuente. Ah, ya se mataron ya. ¡Maldición, uy! Hay daño, ¿no? Está redussa. ¿Quién es ese Alfa Romeo que anda vuelta loca? ¿No sé? Pero aquí se pasaron que fuera nada… Esta carrera sobre esas, se marico. A ver, este fue Yeezy, ¿qué pasó, Yeezy? No, huevona, todavía frené antes de... Y el perraje todavía te atrapa, marico, es un imán, marico, canaria. El perraje es un imán, marico, te atrapa y ya no puedes salir, huevón. Te jalan, te jalan. Esta pista es imposible, marico, ya canta que has parado ahí atrás, listo. Reza que en la recta tengas el limpio, marico, porque si no, adiós. Verga, Chosul, virga, sí. Marico, me volví mierda. Papi Chosul no se acordó del castillo. Este castillito es el de la muerte, papá. Pásame, 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 pásame. Ay, 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 ay. Te ha reducido, marico. Jeje. ¡El Chubo! Qué marico de resenestar todo ahorita, huevón. Ah, bueno. Día dinero. Ah, bueno. Ay, a la mierda, no te creas. Adiós, Chosul. Ah, bueno. Ay, ay, ay. Marico, que me mata en el entre los pit. No, ay. No, ay. No, ay. Es que, marico, no, me volví. Es que no tengo el error. Muchachation time. No, no, no. En modo Merced. Quería que ese Merced. Que me gusta. Yes. Ahora damos el martes, Samuel, ahora sí damos el martes, que viene. Este es el martes más rápido de la carrera, mantendrán esto. Gracias por ver el martes. Gracias por ver el martes. Gracias por ver el martes. Gracias. 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 verga ya empezaron y ni siquiera hemos corrido una vuelta bueno nos gusta el drama por eso que no hubiera drama nadie le gustara yo quiero estar presente para cuando tú conozcas a eduardo en la tóxica vamos a él lo vamos a ver así le vamos a dar mucho besito para que se quede quieto tranquilo y se levantó todas las noches como esta pista con los con los cauchos con paciencia diciendo que no me voy a estrellar no pero lo más probable pero yo hablando de caucha nada más qué tiene que darle para que se vaya más rápido y hay unos que tienen el sector ahí de primero marico yo no marico que buscarlo marico va a llover va a llover marico me diga que va a llover que la carrera coño ya no también la pierda es más lara en ella o la nota la plumas hermano ahí empieza y estoy botando todo el primero ah bueno ah wey adiós señores ah bueno está muy bien con su buena vuelta maldición de vuelta de perro marico ah bueno ahí fue otro palomo ah que maldito este canal Yo pensé que iba a empezar de último, pero ya llevo Bank 5 para afuera. Es River's Grid, ¿no? Uh-huh, River's Grid. Oíte Rayitano, que Rayitano está aquí en el parque. Allá va Erick, allá va Ericka. Mejor lo pasó. Uy, Ericka. Te vieron ahí, te vieron ahí. Trescientas veces, Mayri. Viste tú una piedra, Marico. Sí, viste una piedrita, Mayri. Uh-huh. Bueno, Chubo, Edu, Pedro, todos vamos a qué coñazo que atrás. Uh-huh. No vas a hacer un break check porque te conozco. Te conozco cuando andáis de loca. Bueno, pueden salir en medio en ustedes, Marico. Cuando andáis de loca, seáis break check ahí a lo loco. Erick, no es por nada porque te pasaron el huevo en la cara, Marico. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, por lo menos, no voy a dejar que jueguen conmigo como jugaron contigo ayer. Ay, eh. Trataré de que no jueguen con la presa. Famosas últimas palabras, Marico. El chozul ya en amarillo. Pero si no vas a cometer mi pita. Tú está dura sin ir aquí. Como le papi. Primera curva. Safety card one. Safety card deploy. Safety card deploy. Reduce, reduce, reduce. Frenen, Marico. Frenen en la primera curva, Marica. Sí, sí, sí. Cabe. Por favorita. Safety card deploy. Eso es lo que va a decir ahorita. Safety card deploy. Safety card deploy. Nunca hemos aprendido. Cachugo. Vamos a ver. Vamos a ver. Shhh. Ya vas a ver. Cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver. Bueno. Yo sé que aquí va a desesticar todo verga. Así que no me importa. En realidad. Ay, Santiago. Santiago, te veo mal. ¿Qué lugar saliste, Canaria? 12. Verga. En el perraje, Marico. Sí. Te vas a quedar atrapado ahí, Marico. Atrapado. Eso es un imán, Marico. Te jodió esta verga. ¿Quién fue el que jodió la sala? No sé. ¿Quién es el que jodió la sala, verga? Yo hay que esperar a que el helicóptero suba, Marico. Creo que falta gente. Creo que falta gente por acomodar el setón. No, pero cuando no sale de la lista. O sea, cuando sale de la lista significa que está jodido. ¿Hay alguien lagueado en las prácticas? No. Todo fluyó. Entró un show y se jodió una verga. Ah, bueno. ¿Me salgo, pues? ¿Qué coño? Seguro ahorita se sale alguien. Ahí está. Ahí está. Alguien se salió a la party y ¡pum! Se prende la carrera. Te invitaron a verga, eh. Ahí está, ve. ¿Qué te dije? Leo. Leo se salió. Leo. No, pero no, no pasó. No pasó, Marico. Ahí está pronto. Ahí está pronto. Ahí otro huevo, vamos entonces. Ya, que hay un coño aquí atrás que se le piche un caucho, Marico. Un momentito. Ya, que tengo ganas de mea. Pero estaba fluyendo bien, Marico. No jodas. Estaba. Mmm. Mmm. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Que la diía. Ah, ah, ah. Sal, te sabes, güey, sal. Mmm. Pedra, yo creo. Pero parrilla personalizada. Yo no me voy a dejar joder como ayer. No me importa. Ah, ah, bueno. No me interesa. Lo quieren reiniciar, ah, que el que se jodió en la cual, y se odia la cual y la parrilla personalizada bueno yo la hago si quiere yo me pongo a celo me maman el huevo papi herculei herculei recién que se quedó pega como se quedó pegado como el juego esto es un servidor marico ya y apuesto que si se va uno por uno saliendo hay un momento que se arranca la carrera queda solo que a sólo santiago para qué eduardo se fue que voy yo mira empiezan a decirle ahí a que empiezan a salirse bueno lo saco yo pues tú se salió completo el juego imagino verdad edu claro si es la única manera de salirse bueno porque no yo quiero saber quién coño es para votar un solo vergazo si si para que no entre otra vez ya Wilfredo se fue ya yo me voy a quedar a ver quién a ver quién va a ser no Wilfredo Jess Camp se fue tampoco es Gizzy no es Gizzy ¡Ay! 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 Rayito! Rayito, pollo de tu madre! Ah, vamonos para el coño Ah, quien era, quien era? Rayito, no? Ay, la madre, maldito, sacó Rayito el chico, lo jodió una verga Ajá, entonces... ¿Entonces que la hago yo entonces? Si, si Le tomaron foto al Aquari Debe estar ahí en la transmisión En la transmisión, en la transmisión Que rata eres, Santiago Ya, voy haciendo la sala Yo estaba décimo tercero Ya, ya lo salimos A ver que Joan, no puede ser que no sepáis Cuando todos salimos, que está buggeado Ah, me estaba aprobando los productos blancos, chico Joda, joda Estamos susceptibles hoy Jejejeje Invítame, invítame Pase la foto, vayan entrando por ustedes mismos Ahí, busquen buscar otra sesión Pase la foto por el grupo Ya estoy aquí en parrilla personalizada Se la enviaste? Se la enviaste Sw workforce No estoy aquí en parrilla amica Y la de uno de ellos esчив Montreal Y ganó el Rayito, viste Jajajajajaj Jajajajajaj Rayito está roto Marco Déjame ver aquí ¿Quién hizo las pols, Moisés, no? Sí, Moisés Pásame la foto, ya estoy aquí editando Vayan entrando a la sala, vayan invitando a todo el mundo Ya voy, ya va Ya que estoy, estoy empezando Vamos a correr con él Corre seguridad Activo, fantasma desactivado, ¿no? Activado, perdón Reducido A lo que yo me vaya en el castillo ese y quede ahí, mijo Adiós Yo voy a mitad carrera ¿Me escuchan? Mira, ya le dijeron a Rayito que sabe para coño Dile tú, a ver, marico Vayan invitando que falta gente, vayan entrando Pásame la foto Ahí voy Ahí voy Ya vas a ver ¿Y Johan estaba? ¿Y Johan estaba? No me acuerdo si Johan estaba Sí, Johan estaba ¿Cómo van sanando poco a poco? Tienes que invitando a ver si están, ven Si ya están ahí, ven o ven Si ya están ahí, ven o ven Yo no sé, no se ve bien A ver Miren, invitan, pues ¿Más faltas? Uno, dos ¿Cuántos eramos? Yo en siquiera sé cuántos fueron Ah, Chubo me invitó Falta Moise, ok Moise Los últimos cuatro somos Yo segundo ¿Quién para tercero? Rayito Rayito Pero Rayito no está aquí, marico No ha llegado Rayito no está aquí, marico Ok Ok Llego octavo 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 Ya, Rayito Ya, ya, ya lo veo Llego octavo Yeskan va quinto Rayito tercero Cuarto ¿Quién va cuarto? ¿Eh? Cuarto va Kevin El Kevin Y el capaz de penúltimo Kevin Kevin cuarto Quinto va Gizzo Mira, ¿por qué carrera se puede personalizar el neumático, marito? Mardito Gizzo Me hiciste joder esta verga Ajá Quinto va... Quinto va Samuel ¿Qué pasó, brother? Que en carrera Deja que se pueda personalizar el neumático Ajá Ajá Espérate ya va Eh... Ya va, déjame el sexto primero Ajá Después de Pedro... Ya va... Samuel el sexto, ¿no? ¿Quién? Samuel el sexto, sí Samuel el quinto Samuel el quinto Samuel el quinto Séptimo Daniel... Daniel... Daniel Miguel Daniel Miguel No ha llegado Octavo, ¿quién va? Octavo va Fleo 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 Eh... Noveno... Noveno... Willy Wonka Ah, bueno, pero Willy Wonka se cambió ahora para McLaren Créganlo No, no, déjame el maldito McLaren Está un huevón Eh... Jajajaja Wilfredo... Noveno... Décimo, ¿quién va? Décimo, va Leo... Leo Filacchione No, leo Filacchione no... no llegó... Inasistente, invítenlo Leo Filacchione... Eh... Alexi va, onceavo Once Joan 12 santiago décimo tercero yo décimo cuarto 12 la plaza de mierda del canadien el décimo tercero en qué planeta mar pariós y tú te retiraste no falta más nadie pedro qué lugar iba después de santiago decimos terceros faltan dos entonces pero vamos a hacerlo vamos a hacer el rayito otra vez se le intenta ver el carro chulo ya no se ve bien marico que ya repito primero moisés segundo yo tercero el rayito cuarto kevin quinto samuel sexto saw el séptimo leo octavo wilfredo noveno quién es el noveno noveno sería claro vamos a tener uno sería el otro leo entonces estaría joan joan arriba verdad y después de yo aquí viene yo viene santiago pero estamos viendo por fin estos dos no van a jugar bueno no entraron mariconos fin nos fuimos nosotros bueno allí su onceavo doceavo chugo treceavo pedro y último edu no yo voy después después de que de chugo no de santiago pero no importa dale 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 marico ya listo ya ya está listo díganme díganme en el grupo dos minutos y empezamos y ya fuimos no fuimos no fuimos papi no fuimos ajá ya falta yo ven agarra carro yo los invité no entraron se fueron no fuimos no fuimos ajá que era lo otro que faltaba que me dijo este marico de los cauchos en donde es eso no los cauchos no se ponen triniti tiene que ser que la gente sea honesta pero cojones marico dale ya exacto mal la leche bueno pues quien coño vamos a ir y la seguridad es la oscura marico está normal huevón quítese quítese aquí tenéis rey de quité en la no mire yo ahora no mire yo ahora que estas tres ves frena frena quien que está hablando ahí y samuel no la mamá tuya no tienes identidad te llamaremos pollitos bueno suerte chicos ya saben que con eric por favor le den su distancia para que no llore le sacan sus guantes lo tratan con cuidado gracias marico gracias por cuidarme eres muy buena exacto el rayito va para afuera para siempre pega otra vez jugamos 5 vueltas para arriba de la tora y borralo ya listo no estas jodiendo con esta verga mira chosu acuérdate que hay el castillo que cruza a la izquierda por si acaso quiso de imitar la papi no se fue hay que seguir derecho bueno así fue Kevin marico y se llevó la patea el setado 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 yo no voy a salir en hard ni de verga ni yo marico ni de verga voy a salir en hard listo como yo se que va a haberse insticar no le voy a poner mucha gasolina lo voy a dejar vacio ah bueno eso es seguro marijo vamos yeeey ah se cagaron se cagaron on No, marico, por no resaltar a los compuestos Marico, que no sé ¡Ah, coño de la madre! Oye, oye, frenazo Rayito Marico, ¿por qué te notas a ti, güo? Marico, de esta virga No sé, ese fue Samuel, los rayitos Uno de los Razen Uno de los Razen Marico, ¿cómo voy de sexto ya? ¿Qué coño de la madre? ¿De dónde te saliste toda loca y iban a los Pokémon? ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¿Qué pasó, marico? ¿Por qué te explotaste, güey? Si venís atrás solo ¡Ah, güey! ¡Dale el palo, güey! Papi, es Bakú Tú sabes que alguien atrás tuyo significa muerte ¡Ah, güey! ¿Y eso qué pasa ahí? ¡A la virga! ¡Casi me voy! ¡Ah, güey! ¡Ah, dame el miércoles esta vuelta! ¡Aaah! ¡Sí, marico! ¡Se me fue ahí, güey! ¡Marico! ¡Se mató Samuel! ¡Verdad, canción! ¡No joda, este carajo se es arrecho! ¡Mierga, rayito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, el marico! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Ey, Chubo! ¡Está en mute, marico! ¡Porque no te oigo, güey! ¡Eh, Fleo! ¡Voy medio, no es ñato! ¡Así que moja! ¡No, no! ¡Ese, marico! ¡Está en mute, güey! ¡Sí, estaba en mute, güey! ¡Sí, lo imaginé! ¡Porque yo dije, verga! ¡Que Chubo no haya hablado! ¡Verga, papi! ¡Moiset está coqueteando con el DNF, marico! ¡Ja, ja, ja! ¿Y yo por qué voy en hards? ¿Qué coño es esto? ¡Los medios para que cojan temperaturas aquí no jodas, marico! ¡Marico, me voy dando cuenta que salí en hards! ¡Qué coño! ¡Sí, está en hards! ¡Yo juré que era mediano! ¡A la verga! ¡Uy! ¡Ah, Chubo, compite voy yo! ¡F***! ¡Ay, SITI CARDS! ¡Chubo! ¡Are ni viejes! no fue un racing point marico, explotó ahí y salió del castillo ay yo tengo la león tocada, pero me dice paz safety car maldición fue rayito, rayito veloz, no sabía que tenían el león jodido pero aquí vas a poner pues, otra vez mi dios ok, slow down, slow down, your delta is negative, which means you are too fast, reduce your pace ahí está mamagüe de elma, sí, para que se pague Eric, para que entraste? sí pero por ganas o que pasó ahí? no, por cambiar el cálculo de un ave marico si ya están al 20% los maritos rojos ah bueno, yo veo que una estrategia loca aquí con hearts dale, vacílatela y tengo la león amarillo en un lado ay eso, tienes que salir primero, tienes que frenar weón es más, yo creo que yo, papi con decirte que yo creo que ni puse esta huevo no, porque creo que me estoy haciendo memoria, creo, creo que puse los cauchos y no me metí en la estrategia, no me acuerdo, no importa papi, no importa aquí, esto es, esta es carrera de, ¿cómo se llama? de sobrevivencia ¿qué pasó ahí, Eduardo? ¿pero te jodiste o no? claro no creo, marico, porque los pokemones venimos atrás no, 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 solamente pero aquí, aquí me veo, me meto en la, y dice carga aerodinámica 3 ah no, esto sí lo puse, marico 3, porque tú tienes 3, marico no, papi, esto, yo lo, yo juego bajo 4 o 3, marico 3 o 10 o 3, está loco marico, yo voy a 5, pues no, papi, Jesucristo está en el lado de la cabeza si se ha gå은 dominante이라도 emigrantes a la caba de tó Share A la verga Leiaide, ¿qué le pasó a Johan? ¿Qué le pasó? No sé, le pasó de pronto. ¿Qué le pasó? El EI Studio, marico. Pasó a Johan ahí, todo lo loco. Hace mierda. A ver, te salgo a posición, papi. ¿Me dice qué te pasa, Johan? ¿Me dice qué te pasa? No sé, no sé qué te pasa... ¿Qué le pasó a Johan? ¿Qué le pasó a Johan? ¿Qué le pasó a Johan? Aquí sí, puede ser que se vaya. Sí, ya estamos unidos. Ay, el reenicio va a estar sabroso. Un poco en temperatura, son más varios cauchos. Coño, mira que no se metió. ¡Ajada! No, 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 se metió, se metió, se metió, se metió. No, es Samuel, Samuel. Verga, fleo, está buscando pegadame, ¿no? Dale, iban. Ya ustedes saben como es el reinicio aquí en Bacu, marico ¿Qué marico? No, joder Me pregunto, 5 segundos por chocar con Samuel Y Samuel es el que me está chocando por detrás 5 segundos más, mira Bueno, deja llegarle a Samuel No, marico, yo estoy por delante de él ¿Quién es ese Mercedes que viene ahí? Y él me está dando por detrás Ay, fleo quedó dormido, fleo se quedó dormido No, marico, qué cagada Yo soy hijo de puta, Samuel de mierda Hablamos el malte, Eric No, papi, pero es que así no era, marico Está ahí todo la guiado para empezar por ahí ¿Qué? Está ahí la guiadísimo, marico Me tuve que ir para no estrellarme, marico Prefere hacer eso Ay, es Moisés, coño la madre, voy a morir Moisés, calma, que vas a pasar, tranquilo No, joder, maldita sea Mi arma es el que le llegué, Eduardo No puede ser si me toque No, marico, Samuel no se puede correr más con ese tipo ¡Qué mierda! ¡Varil, con pleno safety car empujándome, dándome coñazo en pleno safety car! No, bote ese mamá huevo ya, que le diga. Coño, pero Moisés, verga, te estoy dando paz. ¡Maldición! No, y no es Moisés, es otro carajo que puso en la cuenta de Moisés. Verga, alguna gente tiene un cohete en el culo, verga. Sí, porque el dijo, el dijo. Al dijo en el grupo. Un, 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 un. Ah, bueno. No, huevo, huevo. Marico, si los amarillos están a la temperatura, no me puedo imaginar los blancos, marico. No, los blancos en verdad no me van tan mal, huevo. O, blanco. Ir, tsche病. Ay, viene mi mejor amigo Kevin. hay un choco por aquí por el castellito y apuestan ustedes, va a haber otro 6 ticard o no? claro claro que si papá eso va Maricón garantizado que si no, voy a aguantarme entonces que va a achantarme desde aquí para poder todo lo pecho capaz que eso yo mismo que lo saco si, maricón yo creo que también es Eduardo el peso a la verga una gasolina maricón muy pesado a ver si los blancos ya están pariendo eso, Kevin no, 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 no no, 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 no no, 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 no estamos llevando a nuestro equipo por 35.3 segundos no, 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 no bueno, hasta ahora todo tranquilo yo me conecté con Jisoo porque Jisoo se conectó a la fiesta cuando te quedas enganchado con el perraje maricón te jodiste se conectó Jisoo más atrás me conecté yo Kevin me pasó todo lagueado porque me conchocó por allá otro por allá y ya me jodí moño Leo por la pared no qué pasó Leo bañate ustedes dos Pedro y Leo yo si voy medio ñatongo maricón vayan abriéndose maricón por favor dale Kevin dale 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 wanting me nervioso marico estoy atorado ay Dios cuidado dale marico no Joja que ven entonces maricón yo agarro esa curva así pero ¿y también le pegas a la pared siempre? No a la paredridge кр cycle me parece que desde el c**o bien este deano Que es de los que se come ese bombercito, marico Sí, yo sé, pero yo no me lo cojo porque soy demasiado riego, marico Brinca muy feo y te estrella contra la pared, marico Exacto, te lanza, marico Ajá, no hay vida Que lo puedas acusar en el aire Sí, llama al otro Dale, pasame Verga, tú ves que hay espacio A la verga, boom Adiós El castillo me asombró, marico Ah, pero todavía hay espacio Voy a salir de quinto Me tira de cuarto Ahora se agarra este piano bien Y no te vivo Es por ti, muy feo Es por ti Vamos, chubo, vamos, chubo Puedes hacerlo Esta pista tiene todo lo que tenéis para practicar, marico O sea, para los pedales más que todo, marico Aquí Ahí se ven el Eric Aquí cuánto duran los blandos, ¿no? Poquito, marico Poquitísimo duran, bro Use your overtake button for more power, we need to push Johan, ¿cómo va ahí, Johan? Vean que te veo sólido con esos blancos ¿Virtual safety car deployed? Slow down and maintain a positive delta Virtual safety car is deployed Okay, slow down, slow down Your delta is negative, which means you are too fast Reduce your pace Ah, chubo cazando güero No, está bañado, marico Miato y de paso los putos 10 segundos eso por puto de Samuel Me quitaron 5 No, y son los mecánicos de Haas Que son más lentos que el caballo Vai a ver los malos No, joder, ahora drive through marico Por el puto ¡No, joder, este every puto adjuno! No, jodas, ¡epasado! Lo intenté todo Está limpiando los pinas, man Lo suelta a una velocidad automática Que no puede bajar, marico Si ¿Qué pasó allí? ¿Se explotó? A ver, se explotó contra el muro Los campeones Qué raro que no se les explicar, marico Que ahí es para que se les explique Gracias, Alexis Mucha visada, güey Me pago el de perro acá ahora ¿En serio? Sí, marico Pero menos mal que fue ahí, no me toqué, marico Oh Our gap to the car in front is 19.1 seconds We have excess fuel weighing us down Set the fuel mix to mode 3 Let's push ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién pasó? ¡Gracias! tu velocidad es demasiado baja y no riesco a penalti slow your pace immediately no, 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 no no, no, no no, 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 no no no, no, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Okay, gap ahead is 7.7 seconds. Gracias. 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 No, no creo, marico. No creo, pero no tenía de otra, marico, porque tuve que entrar por Darlon, Darlon y España. No, 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 no. No estoy ahogando en gasolina, es molleja. No, 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 no. No, 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 no Virga No need to worry about tire condition for now, everything's looking good No need to worry about tire condition for now, everything's looking good No need to worry about tire condition for now, everything's looking good No need to worry about tire condition for now, everything's looking good No need to worry about tire condition for now, everything's not ¡Suscríbete al canal! 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 que se explotó o no te escucha a un marco coño de la madre, otra vez me fui de largo que no frena marido hasta la próxima se mató, si el huevón que huevón y se mató en su barco lo llamó libertad se retiró en toda la recta el desgraciado ese maldición casi me muero marico virga le pegó la protección de matis el bicho arrancó y de repente es de nf y el bicho frenó marico le yae virga vamos eric doble podio ah bueno no que tal sector amarillo marico ve los cauchos en 60 soy virgo ok pero yo pensé que había dicho 70 ah yo voy virgo porque como yo dijo verga marico yo tengo los cauchos en 70 y pico y vos dijiste yo también yo a verga marico va a llegar con la no yo dije que voy para esa ah ok ah no entonces ah marico la verdad estoy virgo ahhh dice marico porque quiere matar a todo el mundo bien lo hice marico está tirando el carro ahí a lo loco el no se había retirado en plena la caja el se me tiró marico y ya está de nf verga y me salió que está ahí no osea el carro seguía hasta la próxima salida que se pudo salir y ya se salió bueno y el bote el me salió que me llegó el carro déjame dar mi vuelta Kevin déjame dar mi vuelta y lo demás ME SON vamos viejo marico una sola parada listo no bote yo hice como 7 ya me iban a poner los cauchos del chubo ya también a ti tira de hace en compuesto chubo no bote a mi yo pasé como tres veces por los pies Dos veces a cambiar y una por drive through a saludar ahí a la gente Ah, voy con todo aquí chicos, sin miedo, dale Marico, que ahora son esas furbas con el volante, marico, me adicieron Si, marico Listo, acá está todo cerrado, ok Y va a ser el tercer sector, lo último, me voy a dar Nosotros vamos para GTA Pues, obvio, obvio Una carrera Y Eri, Eri se va Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Ah, yo sabía, yo sabía que no fue el ganado, no fue el ganado Ese ahí le hace dar espita a la mujer, la duerme, pim, pim, pim Mira Pedro No hablo más duro, no hablo más duro, ya va, ya va, ya va Y ese llegado más adelante, tú haces que cambiarle un blanco en 50% No, marico, tenés vida ahí, weón Sí, hice tres paradas Y ese he hecho dos nada más Claro, marico No, para B hice dos, hice una Marico, hice un verguer de paradas, weón, yo creo que hice como seis Pero bueno, no importa, esa es la práctica, marico Porque el alerón se lo cambiaron una vez al principio O sea, para una sola vez al principio sí me lo cambiaron Y la segunda vez puse rojo y ese paso amarillo y llegaba más adelante Claro, por lo menos delante de Leo Sí, claro, Leo estuvo ahí, estuvimos ahí, Leo lo que pasa es que no nos pudimos a buenos coñazos Lo que pasa es que Leo me pasó cuando yo entré a los pins la segunda vez Yo entré cuatro veces, marico, entré yo Entré dos veces Edu entró una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces Samuel, cinco Samuel, cinco Moisés, cuatro veces Entró Me vas para allá, mamá huevo, que si me lee el beta, marico, me Me culean Estoy haciendo como que estoy todavía, me nene Y si suelto el volante, ¿se da cuenta? Ya, espérense, ya, 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 no, déjame joder Vamos a salirme de aquí, pam, pim, pum, pam No, no, bebé, amor, no Y se machó Y a su barco le llamó Libertad Hey, hermano, voy a morirte, hermano Dale, dale, esta mañana, bro Dale Voy entrando a GTA, cállense la jeta Y se marchó Ahí va Y a su barco le llamó Libertad Comprobando el mencionamiento ampliado, ah, porque yo lo tenía desconectado Ok Pero se me cuida, hasta la próxima Dale, bro Dale Dale No, ya se fue, ya se fue para el otro cuarto, está en el baño Ah, vete a Tiene Yo voy a ir penetrando ya, ser huevón ¿Cuánto quedamos? ¿Cuánto quedamos? No se, eh, como Cinco o seis Con Alexis, si va a jugar Yo me voy a dejar como 10 minutos nada más Ah bueno, si decís y te quedas hasta el final No, no, no No, porque estoy en un pase de producción 10 minutos se están en esta verga en entrar Es para que sepáis No, pero en el momento de que me escriban Cuando me escriben tengo que ir para el computador Tú no tienes que hacer Tú no tienes que hacer nada Nada que tú no quieres hacer Jesús, acuérdate Las prioridades, hasta ahora las prioridades es GTA El trabajo para mañana está a la parte de las 7 Esto no es hora de oficio En su barco le llamó Bien, gracias Bien, gracias Gracias por ver el video